Solo para ustedes, llega el grupo La Noche Nadie nunca se enterará De este cuarto donde Llegamos amos los dos A la amanecer Y no le digas la mano Para poner la libre De nuestra hernera Que nos deseamos Que nos importa poco Más que ni bien se va Nadie en él Que no somos los bienes Pero son tus sueños Nos creen un día de aportar Dice yo por qué no se enterará Una, otra y otra vez Que nadie se espere A estos días devorándose Y no sé Una, otra y otra vez Que nadie se enterará Nuestra educación secreto Por siempre Que nadie se enterará Nuestra educación secreto Por siempre Y en el penal de la consividad Es que yo siempre fui tu amigo Tu amor, tu alma Es un orgulloso Yo soy yo, no me amas que estás y más lejos Mas yo no te quiero, yo desde mi vida Mas yo no me iré Yo soy yo, no me amas que estás y más lejos Y yo soy yo, y yo soy yo Y yo soy yo, y yo soy yo Y yo soy yo, y yo soy yo Yo soy yo, y yo soy yo Y yo soy yo, y yo soy yo Quiero ser libre, libre, libre Como el viento Yo sé lo que yo más quisiera con mi tiempo Sin ataduras que me quiten, no hay momentos Quiero ser libre, libre, libre Como el viento Yo sé lo que yo más quisiera con mi tiempo Sin ataduras que me quiten, no hay momentos Quiero ser libre, libre, libre Como el viento Quiero ser libre, 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 libre y y y y y y y y y